Eric Salguero, el presidente de Arena, ha decidido que él va a tomar acción y él va a ser quien va a manejar la pandemia. Él va a tomar la acción. Él va a ser el hombre quien va a parar la pandemia. Amigos, Eric Salguero, el presidente de Arena, va a parar la pandemia en El Salvador. Sí. No lo digo yo, lo dice él. ¿Qué es lo que dice Eric Salguero? Nuestras alcaldías ya están desplegando en coordinación con otras instituciones el plan. Escuchen esto, hasta el nombre le pusieron. El plan cero casos COVID-19. Man. Alégranse, vamos, alégranse. Eric Salguero, el mejor doctor científico del mundo. Hay que ponerse triste porque pronto él ya no va a estar en El Salvador. Pronto lo van a mandar para Suecia. Para esto, bueno, que lo manden para Estados Unidos porque o Florida, aunque sea porque Florida está rebotado del virus. No hayan que hacer. Los países europeos que están volviendo a cerrar otra vez por la segunda brote. Man, que manden a Eric Salguero para allá porque él tiene ese plan que se llama cero casos COVID-19 hasta entre comillas lo puso en su tweet. ¿Qué les parece que por meses Eric Salguero ha tenido? Sí, amigos, él ha tenido la cura, el plan perfecto, pero se ha quedado callado. No ha dicho nada. No ha dicho nada. ¿Qué le pasa con Eric Salguero? Se ha quedado callado. Pero ahora sí está saliendo para salvar el pueblo de El Salvador. Arena. ¿Qué le parece, amigos? Pues el presidente Bukele tuiteó cero casos COVID-19. Es como que el presidente dijo. ¿Qué? Cero casos COVID-19. Con planes municipales sin la dirección del Ministerio de Salud. Ayer yo tuve una discusión en Twitter con un amigo sobre este mismo tema. Y él me estaba porque Eric Salguero lo dijo muy claro que no ocupaban el gobierno. Que solo Arena trabajando con las alcaldías iban a hacerlo todo. Entonces alguien me estaba diciendo, una persona muy inteligente, me dijo, pero Felipe. A la fuerza tienen que trabajar con el gobierno. A la fuerza. Porque los hospitales públicos están bajo la administración del Ministerio de Salud. Entonces, ¿cómo van a hacer? Ay, papá. Pues no ocupan el Ministerio de Salud. Entonces, no va a haber dinero, medicinas, comida. ¿Qué más? La policía no va a poder ayudar. El ejército no va a ayudar en nada. Porque Arena tiene el equipo. Dice Bukele, su desesperación al darse cuenta de que tendrían que echarse para atrás en todo lo que han dicho durante cuatro meses y no querer hacerlo, los hace decir y planificar estas estupideces. Ay, el presidente Bukele, man. Ese no anda con cosas. Mire, como yo estaba diciendo, yo anoche no podía dormir. Yo estaba preocupado por lo que estaba pasando en El Salvador. Muchos amigos llamándome. Y eran las cuatro de la mañana, hora de El Salvador, seis de la mañana aquí. Y yo puse, ojalá que el presidente está descansando, está durmiendo. Porque lo necesitamos fuerte. Después tuiteé un par de cosas. Y después veo que el presidente me retuitea lo que yo puse. Él lo posteó en su Twitter. Y yo dije, este man no duerme. El presidente Bukele no duerme, amigos. Él no puede dormir. Porque está tan preocupado por lo que está pasando. Es que él ha estado correcto en todas las predicciones que ha hecho. ¿Se acuerdan cuando habló de Brasil? Papa, Brasil es un desastre. Brasil es un desastre. Digamos, ya 1.5 millones, no hay cuánto de infectados. Mira, la cantidad de fallecidos, pues es un desastre. Habló de México. ¿Cómo lo criticaron? El quinto país con más fallecidos ahora en el mundo. ¿Se acuerdan cuando mencionó Europa? Le dio. Después mencionó Estados Unidos. También correcto. En todos los casos. Él ha estado correcto. Y amigos, si él se hubiera equivocado en algo, yo les digo. Pero él estuvo correcto en absolutamente todo. Y ahora él está súper nervioso. Por lo que viene para el Salvador. Entonces prepárense. Prepárense, amigos. Mire, una cosa que a mí me molestó ayer. Voy a ver si yo encuentro. O hoy mejor. Decir voy a ver si yo encuentro el tweet. Porque estuve tuiteando. Aquí está. Quiero, quiero que miren esto. Yo no podía dormir anoche por las noticias que estaba recibiendo, por las preocupaciones que estaba recibiendo. Digamos, la gente que estaba llamándome preocupado. Y miren esto. El ambiente en el rancho Navarra, San Salvador, anoche. Y nosotros sin poder dormir preocupado por la gente. Los diputados todavía creen que sin medidas obligatorias la gente va a hacer caso. Lo triste es que esta gente, si se contagia, va a llevar el virus a su familia. Y miren cómo están los carros. Miren, man. Por cuenta hay un rancho, yo no sé qué rollo ahí. Y mira, se pusieron así para ir a chupar, a beber, que no sé qué, no sé cuánto. Y yo puse un tweet a donde yo dije. Hombre, ya es que no hay excusa para este tipo de cosas. Si quieren beber, ¿por qué no beben en sus casas? Y nosotros que vivimos fuera del Salvador y escuchamos tantas noticias, estamos preocupados. Y la gente anda en la calle como que no pasa nada. Igual que aquí, aquí no pasa nada. En otros países no pasa nada. Pero miren, ahí están. Ahí lo pueden ver claramente. Es increíble. Es horrible. Yo creo que ser el presidente Bukele en este momento, porque legalmente lo han fregado, como no tienes idea. Lo han fregado. Y tanto que él quiere hacer algo. Bueno, ya ha hecho mucho. Pero yo puse un tweet anoche que él retuiteó, donde yo puse que, man, es como que el presidente construyó una mega represa para detener el agua. Un mega muro de contención para retener. Se acuerdan que a veces las montañas se caen y controlen unos muros de contención. Y ha venido los diputados y después de dos meses han destruido ese muro, han destruido esa represa para dejar correr el agua. Y amigos, va a ver cómo va a salir el salvador pronto, va a ser una situación súper difícil. Apoyen su presidente, apoyen, oren por él, por favor, oren por el pueblo del salvador. Oren por los ignorantes, aunque no quieran que se les salga la ignorancia un poquito de la cabeza, como que no sé, aunque sea por los oídos, pero así como el humo. Porque tal vez ahorita andan con eso que están libres, no puede pasar nada. Pronto pueden estar agonizando en un hospital, hay que orar por ellos. Los quiero, paz a todos. Bye bye. ¡Gracias!